Levanta la mano hacia arriba, siempre, con la buena herida, con la buena emoción, nuestra bronquita del folclor, Angélica Enciso, para ti. Levanta la mano hacia arriba, levanta la mano, ahora, vamos. Alza la mano a vuertecita, alza la mano a vuertecita, alza la mano a vuertecita. Unita más, unita más, a la gente de la costa, tierra y celda, y esta noche, presente, siempre, con San Angélica Enciso, canta, canta, así, con cariño. Yo juré nunca enamorarme, para ya no sufrir como la primera vez. Yo juré nunca enamorarme, para ya no sufrir como la primera vez. Y sin embargo, cuando yo te conocí, mi corazón vuelve a latir otra vez. Unita más, unita más, eso. Y sin embargo, cuando yo te conocí, mi corazón vuelve a latir otra vez. Arriba los gritos, arriba, ¿cómo dices? Ay, corazón, nunca pensé enamorarme, ya ves, otra vez me enamoré, para ti con todo mi amor. Nico Rivera, gracias por amarme tanto, así como yo te amo. Beso. ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Esa, toma que toma, toma que toma, eso. Enaclides Rivera, con cariño, ¿dónde está la cerveza? ¿Hay cervezas o no? Salud, 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 eso. Así, así. Vamos ahora. Hoy me encuentro dichos en la vida, porque encontré un verdadero amor. Hoy me encuentro dichos en la vida, porque encontré un verdadero amor. Unita más. Un amor que amas sin condición, un amor puro y verdadero. Eso. Un amor que amas sin condición, un amor puro y verdadero. Con sentimiento con amor. Le doy gracias al Señor del Cielo, por tenerte y amarme tanto. Le doy gracias al Señor del Cielo, por tenerte cariño mío. Le doy gracias al Señor del Cielo, por tenerte cariño mío. Eso. Demuestra, demuestra. Allá está la linda gente, Trujillo, guapachuco. ¿Cómo bailas? ¿Cómo gozas? Levanta la mano. Los amigos norteños, por Dios. Cajamarca. Eso sí. Eso sí. Ahora las palmas. Palmas arriba. Ey. Hey. Las palmas arriba. Así. Así. Las palmas arriba. ¡Eso! ¡Qué bonito! Allá están mis amigos ¿Dónde están mis amigos? Ayacuchas, chincheras, bonitas Levanten las manos La gente de Cusco ¡Palma! ¡Arriba! Con Angélica Enciso Siempre en tu corazón ¡Seguimos!